¡Algo bonito! ¡Algo chévere! ¡A la caleta al plazada! ¡Vamos, chaparritos! ¡Complea y acero! ¡A lo decir! ¡Somplea y acero! ¡La primera compra! ¡Ele los tres se divierta! ¡Y un servido de Ejido de Tres de Riva! ¡En su siena historia de 2022! ¡Con grandes marifeos! ¡Primer día dos ganaderías! ¡Ayer Rancho Santiago! ¡Y ya no se quedan atrás con más potentes ganaderías! ¡Rancho Cascabeles! ¡Y Rancho Navina! ¡Sí, señor! ¡Acomabándole, recatrara! ¡Estudiándole! ¡Y cuáles de trufas! ¡Jirete! ¡Ya le metí en la mano que va a soportar! ¡Chicotá es el retorno! ¡Y la granadita! ¡Empieza a recorrer los coches! ¡Párenme! ¡Anunciando que ya empezó el jaripeo! ¡Ahí está! ¡Acomódeselo! ¡Acomódeselo! ¡Ah, que le caiga bien mi cliente! ¡Ahí está! ¡Ya le metí en la mano! ¡Ya está cerrando el puño! ¡Ya enseñó a los sierros como queriendo pelear! ¡Pónenle vueltas, señor! ¡Fuerto, señor! ¡Ahí está! ¡Pónenle vueltas! ¡Pónenle vueltas, señor Garza! ¡Ahí está cerrando! ¡Llama a los sierros! ¡Acílelo! ¡Acílelo, por favor! ¡Acílelo! ¡Quítensela por su vida! ¡Corre, corre, mi cliente! ¡Corre, por tu vida, mijo! ¡Échenle el aplauso!